Hay amigos que se alegran que me vieron del inicio Y hay otros que ya ni me hablan porque no tengo ni un vicio Pero creo que si lo tengo y es en grande ser mi oficio Voy con todo por mis netas y las cosas que codicio Reservado me mantengo y alejado del bullicio Tomo propias decisiones y siempre ando en sano juicio Ruleteando de temprano multiplico el beneficio Asegurándome de que marchen al cien mis edificios ¡Gracias!